hola buenos días hola profe hola profe buenos días nosotros venimos a hablarle acerca de the horse without a rider que es la mitad de un caballo y la verdad nos llamó mucho la atención oye si eso significa que es intencional que no haya parte de atrás porque sin rider o bueno supongo que le pusieron el nombre después así que si fueran enanitas y se podían montar sigamos tenemos aquí un muy bonito caballo bueno a mitad pero obviamente pablo que vemos aquí cuáles son los elementos principales qué forma ves aquí ves una forma geométrica abstracta o irregular o sea supongo irregular pero no es abstracta claramente es un caballo exacto es su fórmica su morfa si no me equivoco exacto su morfa porque se reacciona con figuras de animales veo que esto es una escultura de un animal qué color es el techo de mármol como habíamos mencionado decimos este vídeo pero otra vez pero dijimos que de color no podríamos definir bien si es primario o secundario pero nosotros diríamos que sea un tono cálido o frío tú que dirías más cálido frío es que el blanco si usas el blanco con rojos y amarillos entra en cálido pero también no puedo usar el blanco con azules y negros y se ve frío así que entonces pero en este caso le daría más a frío supongo así por las manchas ya de diferentes tonos pero esto ya sólo es el mármol ves alguna línea o contorno en este caballito aunque sea escultura hay mucho movimiento o sea tiene las patitas como un caldo la figura tiene movimiento el cabello está como girando a la derecha qué vista general le darías frontal horizontal posterior como la mayoría de las obras de los griegos debería ser una vista frontal porque así se logran apreciar mejor las obras de arte pero realmente por la foto lo estamos viendo del lado cierto cierto toda la sensibilidad cuál sería el elemento principal obviamente sería el caballo como que no hay dejes ni siquiera como el caballo es solo la mitad del caballo exacto y al parecer que lo montaba qué tipo de textura le dirías visual o táctil guambas visual asumo que se sentiría bastante listo por cómo se ve liso ve que brillando disciplina técnica sería escultórica material sería habías dicho mármol después sería dimensiones pues lamentablemente como es una escultura no vienen exactamente las dimensiones en la página pero si bien el contexto de la obra ajá bueno este esta escultura probablemente fue dedicada a el santuario de acrópolis posiblemente de una victoria de equitación de una carrera tal vez de este carrozas o simplemente de caballo y está hecha de mármol de la isla de paro exacto y fue creada el año 490 antes de cristo y el autor obviamente es desconocido porque o no firmó o tal vez lo firmó en la parte de atrás o la firma del trasero desapareció es posible y bueno pablo que hemos aprendido acerca de los griegos o que nos han dejado mejor dicho perdón por la pregunta estética porque si en algo se forzaban es que se viera bonito y eso lo logran bastante así que que nos dejaron estética todas las esculturas que representan tragedias griegas tienden a ser demasiado bellas este caballo que sólo está la mitad es bastante bello así que sí estética exacto y en mi opinión también belleza han mejorado todas las técnicas de escultura detallado de o sea vemos obras más realistas no pablo sí exacto y pues sería hasta aquí nuestro análisis gracias por todo vuelvas a enseñarnos pronto y nos vemos bye